El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó un comunicado oficial en el que precisa que a partir del miércoles 12 de octubre ningún venezolano puede ingresar de manera ilegal por la frontera con México porque será deportado. Para los venezolanos que ya se encuentran en territorio estadounidense no aplicará esta nueva norma. La administración del presidente Joe Biden anunció un acuerdo con México para expulsar a territorio mexicano a todos los migrantes venezolanos que crucen ilegalmente hacia Estados Unidos en un esfuerzo por contener el fuerte incremento de migración irregular venezolana que viene huyendo a la dictadura de Maduro. Biden también ha acordado aceptar hasta 24.000 migrantes venezolanos en aeropuertos de Estados Unidos de forma similar a como lo admitió a los ucranianos desde que empezó la guerra con Rusia. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas expresó en el comunicado lo siguiente, abro comillas, quienes intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos de manera ilegal serán devueltos a México y no podrán aplicar a este programa en el futuro. Las medidas tienen el objetivo de reducir el número de personas que llegan a la frontera de manera irregular y crear proceso migratorio más ordenado para los venezolanos que huyen de la crisis humanitaria y economía de su país. Con efecto inmediato, doctor Londoño, los venezolanos que caminan o nada hacia el otro lado de la frontera serán devueltos inmediatamente a México en virtud de una orden relacionada con la pandemia conocida como Título 42, la cual suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo. En parte, el comunicado también manifiesta que cualquier venezolano que entre de manera ilegal a México o Panamá después del miércoles también será ineligible para entrar a los Estados Unidos. Muchos se estarán preguntando de qué tratan estas nuevas normas tomadas por la Administración Biden que aplicaría para 24 mil venezolanos. La idea del programa migratorio excluye a los deportados de Estados Unidos en los últimos cinco años o las personas que hayan entrado a Panamá o México de manera irregular. También excluye a las personas que tengan una residencia permanente o nacionalidad de otro país que no sea Venezuela. Para aplicar al programa, los venezolanos interesados deberán demostrar que tienen un patrocinador que tenga un estatus migratorio legal en Estados Unidos y que pueda acreditar que tienen los recursos financieros por el periodo de tiempo que los migrantes vayan a residir en el país. Además, los beneficiarios deberán pasar una evaluación de seguridad nacional y seguridad pública. El anuncio de Estados Unidos sale en medio de un aumento de la llegada de los venezolanos a la frontera con México. Entre octubre del 2021 y agosto de este año, más de 150 mil venezolanos han sido arrestados en la frontera sur de Estados Unidos, en comparación con los 50 mil 499 en el mismo periodo del año pasado. Solo en el mes de agosto, unos 25 mil venezolanos fueron interceptados por autoridades estadounidenses en la frontera, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. De acuerdo con la organización Refugees International, AFE, más de 6.8 millones de venezolanos han huido de su país desde que la economía colapsó en el 2014, migrando principalmente hacia otros países de Latinoamérica y el Caribe, en la que es hoy considerada la segunda crisis migratoria más grande del mundo, superada solo por la de Siria. Miles de venezolanos que hoy huyen del régimen de Maduro arriesgan sus vidas y la de sus familiares en una travesía que inicia en Neclocli Colombia para llegar al tapón del Darien con tal de buscar un mejor porvenir. De acuerdo a la investigación del sábado que publicó el New York Times sobre la travesía para llegar al tapón del Darien a través de Colombia, arrojó que grupos armados colombianos como el Clan del Golfo estarían detrás del control de la zona. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esa es la situación de Venezuela. Ese es el socialismo del siglo XXI. Eso es la herencia de Chávez y la realidad de Maduro. 7 millones de venezolanos por fuera de Venezuela huyendo del régimen tiránico y en los Estados Unidos no pueden recibirlos. ¿Qué será de ellos? ¿Dónde irán a parar? Esa es la pregunta que nos hacemos y cuidado, nos puede pasar algo similar. ¡Gracias!